Yo, yo, me he criado en un barrio, no sé, o así, llamado El Puntal Desde el kilómetro donde nació mi rap, en el barrio del Puntal Que sube mi peso hora a hora, con deporte ahora el peso de mi rap En el barrio del Puntal, allá es donde nació, se desenvolvió Donde por esas calles, nadie más lo vio Mi secreto no es secreto, es ser yo Mírame ahora, nada escondo, mi música es un viaje al fondo Mírame ahora, nada escondido Mírame ahora, me dañe, mi música Mírame ahora, nada escondido Me ha bufado la cámara El mierdón de un pavo real Que raro, no han volado Quack, quack, quack Quiso olvidarla Y así está Más que esto es ¿Puedes tirar ahí la puerta? ¿Puedes tirar ahí la puerta? ¿Puedes salir? Qué mal No se ha visto, no se ha visto Mira que te veo, guarda tus desprecios Ya que no lo haces con tu compostura Dejaste la vestura por el invito de la maldura Y digas mis pasos porque sabes que soy un alma Música a todos los santos Música a todos los santos Ya ni dicha Vale, pero... Grabo el partido Mira que te veo Que te veo un huelpón Me interrumpiste Las cosas que no se ven detrás de la cámara Es tu turno Es tu turno Voz de violador De niños Vamos allá Te tengo que atreverte Está grabando ya No Gracias, la de María Su padre nuestro Y nuestros santos Y tonterías Que difuna Música Todos los santos Y Dos santos Dos santos Y Dos santos D Dos, 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 tres És esa Pasada Mande No, no, no. No, no, no. Se escucha a Pepe. Pepe! Pepe, ¿a dónde va? Pepe. Pepe, que el cuchillo puede ser muy bonito todo lo que tú quieras, pero como pierda el cuchillo, te pierdo. Pa'é, se va a llevar, eh, no? La reventa. Pa'é, se va a llevar. Pa'é, no pa'é. ¡Para el pie nunca! Pa'é, pepe, no, 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 no. No, 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 no. Pepe, pepe, no que pueda dar a casa. Algo, estoy mirada a mirada. Pero Pepe no lo vete. Ay, Pepe, no tiene re, llamo, nadez, a mi ertà,ani. Vammo se añá. Jossotismo. Cambiemos. Voy a ser transparente Este es mi sofismo de demonios pasados Hostia, es verdad, no lo veo Es que me va a reventar No, 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 no quita esto, no quita esto Voy a hacer una cosa, voy a hacer Eso sí, páralo Para ti Si ya has podido hacer tú El demon El demon Satanás Es la meca de la irreverencia Calla Willy, que estás ahora No puedes apasarme, me refugio la carne Pero soy muy tranquila y puedo joderte la vida De manera panible y una de mis alzas Y desalterado Calla Willy Calla maricón Ayudle Matos Y ahora Estoy posible Matado Esto es el día de filo Matado Matado Te lo han matado 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 Trabajo ¿Trabajando? Miren Miren Matado Matado Miren Trabajando Trabajando Matado ¡Miren! Trabajando 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 Yo sí me lo he creado Trabajando Dos veces Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!